Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días, tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un maravilloso día. Bueno, yo aquí amanecí mejor, gracias a Dios, no les había grabado, y bueno, dije, ahora les voy a grabar a las muchachas. Desde que se fue mi mamá, la verdad no tenía alientos de agarrar la cámara ni nada, y bueno, muchachas, ahorita estaba cambiando mis sábanas de la cama, nada más que me agito un poco porque bajé las sábanas sucias y eso para lavarlas, y como que me agito al bajar las escaleras, pero de ahí en más todo bien. Ahorita la voy a atender, les digo que el día amaneció muy bonito, soleadito, y vean, en el árbol de aquí de atrás de la casa, ya quedó pelón, quedó bien pelón, y ya empiezan a llegar los pajaritos, porque todo lo que fue noviembre, diciembre y enero, no se arrimaban los pajaritos. Entonces, ¿se acuerdan que el año pasado cuando agarramos la casa siempre abrían las ventanas y se oían cantar los pajaritos y todo? Bueno, pues en esas fechas no, no vienen, y ahorita ya están empezando a llegar los pajaritos, ya todas las mañanas empiezan a cantar, ahorita les voy a enseñar. Pero, bueno, como les digo, ando aquí tendiendo mi cama, está un poco arrugada las sábanas, pero la plancha de vapor que tengo, está tirando como agua, y si la paso ahorita va a gotear todo, entonces mejor así las voy a dejar aunque estén arrugadas por ahora, y ahorita voy a atender aquí la cobija, y déjenles enseño afuera. Escuchen los pajaritos. ¿Ven cómo se empiezan a escuchar bien bonito? Es la única temporada del año que nos vemos entre vecinos, como la señora de aquí de atrás en la noche, pues siempre tiene todo ahí prendido, y a veces hasta me saluda, y eso, de ventana a ventana, y se me hace un poquito como raro, porque durante todo el año, pues este árbol está lleno de hojas. Y vean, qué bonito. Entonces, los vecinos les empiezan a poner comidita a los pajaritos y se empiezan a arrimar. Y ya les digo, entonces, pues empiezan a escuchar los pajaritos bien bonito. Y dije, ¡ay, qué bonito! Ya empiezan a cantar en las mañanas. Y ya empieza a amanecer como más temprano, ya hay luz. Y bueno, pues dejen tiendo mi cama. Mientras escucho el cantar de los pajaritos, les deseo un día maravilloso, lleno de mucho amor, mucha alegría. Vamos a echarle ganas a los días. Y ahorita los veo en un ratito. Muchachos, aquí voy a hacer una carnita. Es de res. La voy a sazonar con sal de ajo. Así que ya no le voy a agregar más sal, porque si no, pues va a salir muy, muy salado. Le voy a poner la paprika. Esto le da un sabor muy rico. La paprika. Y le voy a agregar limón. Y lo voy a revolver. Ok, vean, ya está aquí. Y la carnita ya la puse en una cazuela con poquito aceite, no mucho. Y ya se va a empezar a cocinar. La dejé un poco gruesa. Gracias. Tengo esta charolita que voy a meter al horno. Y le voy a poner aceite de olivo. Y le voy a poner unos vegetales aquí. Para meterlo todo al horno y así cocinar cosas así como más fáciles. Y lo que pueda, pues. Miren, muchachos, ya puse la charola con la verdura. Ahora, esta si queda, después de que comamos, pues la puedo guardar y así irme la comiendo con otras comidas, los vegetales. Le voy a, para sazonar, ya saben, pues le pongo la sal de ajo y ya no le agrego, pues, más sal ni nada. Así, no mucho, porque luego sale muy, 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 muy salada. Y le voy a poner la, la paprika. Así. La paprika le da un sabor muy rico. Y luego le pongo poquito aceite de olivo en la parte de arriba. Y empiezo a revolverla. Como estas dos, pues si las estoy revolviendo, pero la, la zanahoria no. Esa la voy a dejar así. La voy a dejar así solita, que no se revuelva con la papa y la calabaza. Ya me, ya me di un bañito. Ya me quité las malas vibras. Este, ahorita me voy a poner todas las esponjas. Pero quería mostrarles cómo van los resultados. No es que no les quiera enseñar cómo. Varias chicas me comentaron, me dijeron, Ay, ¿por qué no nos quieres enseñar cómo vas quedando? Este, no es que no les quieras enseñar muchachas. Lo que pasa es que como diario traigo las tablas, las esponjas. Entonces, me cuesta mucho estármelas poniendo, quitarmelas. Y en la mañanita que me pongo rápido todo. Entonces, de que a que grabo y eso. Pero antes de, de ponerme las esponjas y todo, ya me puse la faja. Quiero que más o menos vean cómo va el proceso. Déjenles enseño. Así, así voy, este, con la faja. Esta faja ya es un, es un size mediano. Pero con esta me pongo la faja, me pongo las tablas, las esponjas y todo. Y bueno, voy así. El doctor me dice que todavía voy a desinflamar más. Este, así voy. Entonces, me estoy cuidando muchísimo y siguiendo todas las indicaciones del doctor. Como les digo, todavía voy a desinflamar más. Voy a desinflamar más de los glúteos. Este, pero me gusta, me gusta cómo voy quedando. Cómo ven para las chicas que, ay, que querían, que querían ver. Este, pues así voy, muchachas. Y como les digo, no es de que no les quiero enseñar. Es que, como diario traigo el montón de cosas. Porque hagan de cuenta que si me dejo así la faja, al sentarme, esto me va a marcar y me va a hacer una pancita. Entonces, los primeros dos meses tengo que cuidarme con las esponjas, las tablas y eso. Ya después de los dos meses, ya ahora sí puedo usar nada más mi faja de compresión. Así que, bueno, pero vean, así vamos. Y bueno, espero y les haya quitado la duda que tenían de que, cómo iba. Después les voy a hacer un video en el otro canal explicándoles todo, todo, todo lo que quieren saber. Así que déjenme en los comentarios algunas preguntitas que quieran saber de lo de la cirugía. Todo se los voy a hacer en un video completo para responder ahí todo. Y así cuando me pregunten algo, ya les digo, vayan allá. O esto de los síntomas, cómo me siento. Les voy a platicar allá todo, 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 todo el chismecito. Pero sí, ahorita siento un poco apretada la faja porque como la lavé, entonces como que de primero encoge. Cuando uno la lava, encoge un poco, pero ya después se amolda. Y sí como que ya cuesta. Pero ahorita que me ponga todo el desastre medio, pues van a ver cómo me veo pues diferente, ¿verdad? No se ve figura, no se ve nada. Y así ando, así voy a la tienda, así ando por donde quiera. Y sí, pues es que hay que cuidarse. Y para tener buenos resultados, también no olviden que es importantísimo después de la operación darse los masajes a las chicas que se hacen la lipo. Y qué más. Si ustedes tienen algún consejito, déjenlo en los comentarios. Si ustedes ya se han operado, dejen abajito en los comentarios su experiencia, cómo se sintieron. Porque créanme que los síntomas, aunque hayan ido con el mismo doctor, los síntomas son completamente diferentes. Como les digo, si alguna de ustedes tiene alguna experiencia en esto de la operación, que quiera dejar ahí un consejito, déjenmelo en los comentarios. O para que también otras chicas vean y sepan más o menos. Les cuento que se me ha olvidado cuando hablo con la enfermera, con lo del doctor y eso cuando tengo mi cita, se me ha olvidado preguntarles por qué mi cirugía duró mucho tiempo. Porque, este, les cuento que entré a cirugía a las tres y media, tenía que estar ahí, luego de que aquí hice el papeleo, cuatro. Y luego cuando me revisó el doctor, cuando me marcó, este, de lo que me iba a hacer, que fueron como las cinco, cinco y media. Después me empezaron a poner el suero, este, fue bien chistoso muchachas. De verdad que me hicieron sentir como en casa. Las personas eran muy, muy amables, las enfermeras, súper amables. Entonces, como no se dan una idea, o sea que yo iba nerviosa y sí tenía un poco de miedo. Pero cuando llegué ahí, pues me sentí bien porque todo es muy amable y, o sea, me atendieron súper, súper bien, como no se dan una idea. Yo jamás le dije a mi doctor que yo hacía videos, ni nada, ni a las enfermeras, ni nada. O sea, este, ¿por qué no? Yo, o sea, yo quería hacer esto aparte de todo eso. No quería que me dijera, no, pues vamos a grabar todo el proceso, cosas así. Entonces, bueno, paso a lo siguiente. Cuando entré a, que me pusieron el suero y todo, y pues traía yo la bata ya. ¿Se acuerdan que les puse una fotito? Bueno, por aquí les voy a dejar la fotito. Me pusieron esa, esa bata y ya pues no traía nada de ropa interior ni nada. Y me pusieron unas medias de compresión y también unas calcetas. Y les cuento que cuando entré al cuarto de cirugía, ay, muchachas, me sentía nerviosísima, que sentía mi corazón así. Pero hice como respiraciones así súper profundas y soltaba el aire así para, pues, tranquilizarme. Y mientras acomodaban todo ahí, me dice la muchacha bien, bien curiosa a la enfermera. Me dice, oh, ¿qué música te gusta? Y le dije, oh, me gusta de todo, de todo género. Este, no tengo algo así como específico, puede escuchar cualquier tipo de música. Y dice, ah, bueno, vamos a poner a Maluma. Y me dio mucha risa porque me dijo que iban a poner a Maluma. Así le dije, ok. Y este, y puso la canción de Felices los Cuatro o algo así. Se llama. O sea, yo creo como que querían que me relajara, me tranquilizara. Y luego me empezaron a platicar que de dónde era. Hasta incluso una chica era de Rusia, me parece. Era rosa. Y hablaba español. O sea, hablaba español la muchacha. Súper amable. Bien buena persona. También la, la, la de la anestesia. También bien amables. Bueno, todos ahí me trataron súper bien. Bueno, les cuento que entré como al cuarto de cirugía. A las seis y media, más o menos, después de todo el proceso. Después de esperar. No sé por qué entré tan tarde. Pero bueno, ojo. Y luego, este, faltaba un, un examen que no habían entregado. Pero lo vinieron entregando por ahí como cuando ya entré en cirugía. Y pues les cuento. Me acostaron así en la camilla. Me acostaron en la camilla. Y este, y yo estaba así súper nerviosa. Porque me ponía nerviosa las, unas lámparas así grandototas. Así como de círculos. No sé por qué eso me causó tan, me causó un poco así como de miedito. Y yo dije, ay no, relájate, tranquilízate. Todo va a salir bien. Me puse en las manos de Dios. Hice oración. Cerré mis ojos. Incluso con toda la canción ahí que estaba el reggaetón a todo lo que dan. Y este, y como les digo, hice respiraciones así profundas. Y después entraron, entraron todas las enfermeras. Y me empezaron así como, estiré así como los brazos. Estiré los brazos. Me pusieron en la camilla. Me taparon con una colcha súper calientita. Porque yo estaba muriéndome de frío. No sé por qué tenía muchísimo frío. Estaba así hasta temblando del frío. Y luego, muchachas, este, ya que vino la muchacha de la anestesia, la doctora, me puso una mascarilla. Y me dijo que, me dijo que pensara en algo muy bonito para, me dijo, piensa en algo muy bonito. Entonces yo dije, pues algo muy bonito. Pensé en mi familia. Cerré los ojos. Pensé en mi familia ya que cuando, pues ya saliera de ella, los iba a ver y todo, ¿verdad? Entonces ya cerré los ojos. Pues ya no supe de mí. O sea, ya no supe de mí. Ya no supe qué pasó después. Desperté. Este, y ya estaba súper mareada. Y ya estaban dos enfermeras, dos enfermeras al lado de mí. Y este, y ya me preguntaban que cómo me sentía. Y todo, ya estaba cambiada. Ya tenía, o sea, ya estaba cambiada. Y sentía así como dolor. Sentía dolor y sentía así como mareos. En muchos escalofríos. Estaba temblando yo así de frío. Entonces para eso, este, ya le hablan a José. Le dicen que ya me puede recoger y todo, ¿verdad? Y este, y me estaban dando unos pedacitos de hielo. Pero no era así hielo muy duro. Era hielo que podías quebrar. Como para que tomara agua. Y este, o sea, como que no me podían dar agua así. Sino me daban pedacitos de hielo. No sé por qué. Pero bueno, me daban pedacitos de hielo. Me lo acabé todo. Y me decían que si quería más. Yo les decía que sí. Porque tenía mucha, mucha sed. Entonces, después me subieron a la silla de ruedas. Y me llevó la enfermera al elevador. Y era bien noche. O sea, era súper noche. Y ya José, ya me estaba esperando abajo en el estacionamiento. Me estaba esperando. Y ya me ayudó a, me ayudó a subir. La enfermera le dio las instrucciones a José. Este, de la medicina. De cómo me la iba a tomar y todo. Pues después ya me subí a la camioneta. Y me acosté así. Incluso me dijo José. Ay, Anche, ¿por qué? ¿Por qué saliste hasta ahorita? Nadie nos contestaba. Este, ¿qué fue lo que pasó? Le dije, no sé. Ni siquiera sé qué hora son. Y me dijo, son las dos. Son las doce y media. O sea, son las doce y algo. Ya va a ser la una. Y dice, todos estábamos bien preocupados. Estábamos hablando y hablando. Y nadie contestaba. Y ya estábamos súper, súper preocupados. Y dije, yo no sé. Pero yo estaba súper hinchada, muchachas. ¿Recuerdan? Súper hinchada. Así, los ojos súper hinchados. Más que cuando les grabé. Cuando fuimos a recoger a mi mamá al aeropuerto. Estaba muchísimo más hinchada. Es más, que apenas si podía abrir los ojos del hinchado que andaba. Llegamos al hotel. Y José ya me tenía ahí una sopita de pollo. Que me había comprado. Como un caldito, pero peruano. Aguadito, le dicen aguadito. Que es... Ah, ¿cómo les diré? Es como un caldito de pollo, pero tiene arroz. Y es así como verdecito. Y tiene pollo. Bueno. Ese me lo compró allá en el pollo inca. Entonces, eso fue lo que comí. Porque me moría de hambre. Duré. Pues ya ven, desde... Desde un día antes a las 12 de la noche. No había comido nada. Hasta las... Casi la una de la mañana fue cuando comí algo por primera vez y me moría de hambre. O sea, todo el tiempo que había durado sin comer y sin tomar agua. Incluso tenía muchísima, muchísima sed que no... Que tomaba y tomaba agua y no, no se me iba la sed. Bueno, ya cuando me comí mi caldito, tomé mi... Tomé mi agua. Este... José sí me ayudaba a levant... Me ayudaba a levantarme al baño. Porque me mareaba. O sea, estaba bien temblorosa y bien débil. Entonces, yo creo que eran los efectos de la anestesia. Y para eso, este... Él me ayudaba a tirar el líquido del... Del... Del drenaje. Miren que sale como los líquidos. Él me ayudaba a cambiármelos, a tirármelos. Y... De igual forma, pusimos todo ahí en el... En la cama del hotel. José me puso una cobija ahí. Porque como estaba tirando mucho... Mucho líquido por los... Los hoyitos que me dejó el doctor en la parte de enfrente. Porque nada más tenía un drenaje en la parte de atrás. De la espalda. Y enfrente solamente los tenía así abiertos. Pero tenía como unos pañalitos así cuadrados. Que absorbían todo el líquido. Pues me tuve que poner unos de... De Teddy Princess. Me puse unos pañales ahí. Para que absorbieran todo. Y yo me manchaba toda, toda, toda la ropa. Ya el segundo día, muchachos. Ya cuando desperté. Ya no sentía tanto... Este... No sentía tanto mareo. No sentí nausias ni nada de eso. Pero sí me sentía débil. Después este... José me dio más caldito. Me dio caldito de ese. Del que les digo que se llama aguadito. Que es de... Eso es comida peruana. Entonces está bien rico. Y eso desayuné yo. Hasta que se dio la hora de ir al... Tenía la cita con el doctor a las 10. En esa ocasión no les grabé. Porque se me olvidó la cámara. Estaba yo tan atarantada. Que se me olvidó la cámara. Y ve que me ayudó a ir a la... A la cita con el doctor. Y el doctor me revisó. Y todo me cambió. Todo lo de los drenajes de abajo. O sea me cambió. Me puso como esas... Eran unas gasas gruesas. Como pañalitos. Que se pegaban a la piel. Pero gruesos. Que absorbían todo el líquido. Bueno me los cambiaron. Me pusieron unas esponjas. Y bueno ya. Me dieron una medicina para lo inflamado también. Recuerdo la que me habían dado. Para algo hinchado. Porque estaba súper hinchada hasta las manos. Ya ven. Se acuerdan. Y bueno. Y ya este. Ya después fuimos por mi mamá. Que ya fue donde ustedes vieron. Todo esto no se los había platicado. ¿Verdad? En ningún video. Pero les cuento ahorita que eso fue lo que pasó. Y eso no se los pude grabar. Porque hay veces. Hay momentos que uno está todo atarantado. Y no. No. Ni cabeza para grabar. Y bueno muchachas. Pues así voy. Ha sido. Pues un camino largo y lento. Para irme recuperando. Y ahora que pues mi mamá vino. Y me ayudó muchísimo. Muchísimo. Que yo estoy súper agradecida con ella. Y con Dios. Por permitir. Que ella estuviera aquí conmigo. Pues mi familia. Mi esposo. Mis hijos también. Siempre me ayudan en todo. Y aquí estamos. Aquí estamos. Y por eso les decía. Quiero ponerles todo en un video. En el otro canal. Para explicarles todo. Aunque sea bien largo. Oh. Se me es que ya llegó José. Ya llegó José. Ahorita les sigo a comentar. Platicando. Chachas. Ya. Es que había llegado José. Me estaba hablando. Ahorita. Bueno. Ya les mostré. Como les digo. Les voy a hacer un video. En el otro canal. En estos días. Probablemente. Nada más que. Nos vamos a ir a Las Vegas. Con mi hermana. Este. José va a ir a hacerle. Unas molduras. En su casa. Así que bueno. Pues entre familia. Tenemos que ayudarnos. Este. Le está quedando su casa. Muy bonita. Con las remodelaciones. Que les están. Que le están haciendo. Se acuerdan que José fue. Fuimos pues. La vez pasada. Y le ayudó a hacerlo. De la chimenea. Entonces. Ya. En esta ocasión. Vamos a ir. Nada más. Así como de. De carrerita. Y José les va a hacer. Todas las molduras. De la casa. De la parte de abajo. Y este. Así que bueno. Por allá. Vamos a ir a visitar. A mi hermana. Mi mamá. No pudo ir. Porque pues. Ya se tenía. Ella que ir a México. Porque ya saben. Pues mi papá también. Allá la necesita. Tiene a su bejo. Le digo a su bejo. Ya la extraña. Y este. Y ya. Y pues. Ni modo. Pero a ver si para. La siguiente ocasión. Podemos ir todos. Como la vez pasada. Y bueno muchachas. Déjenme. Pongo todo mis. Mis. Tablas. Vean. Todo esto. Me pongo. La tabla de enfrente. La tabla de atrás. Y las esponjas. Que van alrededor. De la cintura. Imagínense. Todo esto. Es lo que cargo. Todos los días. Así que bueno. Muchachas. Para que vean. Me pose las esponjas. Y. La tabla de atrás. Me falta esta. Me falta esa. Así que. Ahorita me la voy a poner. Para que vean. Que no les he hecho mentiras. Todo lo que me cargo. Y vean muchachas. Con todas las esponjas. Las tablas. Así queda uno. Como barrilín. Pero. Como les digo. Hay que cuidarse. Esto. Lo que no me gusta. Es el tirante. Que. Me queda muy al frente. Pero vean. Ahí está. Ya traigo las tablas. Las esponjas. Todo acá. Lo traigo. Bien metido. Ay. Ay. Bueno. Como dice mi mamá. La belleza cuesta. Si es de aquí. Aguantar. Aguantar. Que ya casi. Se va a acabar. Vean que roca quedaron. La verdura. Las papitas. Bueno. Y hasta aquí. El platito. De comida. Carnita. Vegetales. Y. Hice. Esa salsa. Pero no tiene mucho chile. Muy poquito. Vean. Ya como organizó José. Este. Ahí. La. Herramienta. Sus bases para las pilas. Las cargadoras. No más que esto apenas lo hice ahorita. También. Aquí me falta. No quiero que se vean los cables. Aquí le voy a poner como un triangulito. Para que no se vean los cables así. Y este lo voy a poner de cuatro. Ahí lo tengo para no medio tiempo. Para aquí conectar todas las baterías cuando se estén cargando. Ay. Qué bonito. Ya son repisitas. Y ahí va. Ahí va. Y va a pedir aquí. Organizadito eso. Aquí no le voy a poner estos persianas. Porque le voy a hacer unas puertitas. Oh. Para cerrar. Sí. Para cerrar. Y así cuando quiera abren. Nomás abren las puertitas. Y se cierran. Vamos a ver. Nomás que esto ya es puro detallito. Por eso le dije. No sé que ahora no ocupaba. Que viviera ayudarme. Vean el gancho que hizo. El gancho que hizo José. Con su mandil. Es que ya con este. Mira. Ya con este ya no puedo bajar mi mandil del trabajo. Este es especial para este carro. Órale. Ay. Ya se cayó eso. Mira este matito. Bueno. Es de goma. Y de. ¿Cómo ven? Ya está bien. Este. Equipado. ¿Ves? Ponte allá para sacarse una foto con el mandil. A ver. A ver. Ahora sí señor carpintero. Mira ves. Miren a gusto con esto. Ya la maniobra de bien a gusto. ¿Y eso qué? Es. Es. Oh tu lápiz. Ahora. Ah. ¿Y aquí qué tienes? Nada. Es que apenas lo estoy armando. Armando. Aquí tenía la escuadra. Ajá. Ahí está. Mira. Esta es mi escuadra. ¿Y eso va ahí adentro o qué? Esta va aquí. ¿Y no te molesta? Como para caminar y eso. No. Pues para eso es mija. Ay. Se necesita la escuadra. Ahí está la escuadra. Ajá. Aquí va para broquitas. O sea cosas nomás que necesitas. Así a la mano. Pues estás trabajando. Tenga las cositas aquí abajo. Ay. Qué bonito. Sí, pero eso se ve muy bonito. Bien organizadito. Así. Ya que tengan sus puertitas, los gabinetes y todo va a estar bien. Va a estar bien. Voy a poder poner muchas cosas ahí. Mira, ves por eso quería un gancho de madera. Pero dije que ando batallando. Yo pudo hacerlo. Mira. Sí. Pero para esto lo quería. Y me quedó hasta más macio. Está mejor. Quedó bien sólida. Ajá. ¿Cómo ves, Virita? Muy bonito. Bien. Todo perfecto. Igualmente ahí voy a poner unos ganchitos para colgar las estaleras, los burros, nada que en el suelo amontonado. Lo que pasa es que no veas como tenía toda mi herramienta y polviada ahí, toda tirada. Y por eso ya estoy acomodando todo para acá. No hallaba donde estaban mis pilas. Todo bien organizado. Me frustra tener que no estén las cosas organizadas. Me desespero. Y ya sí, ya se donde están mis pilas. Ocupo las pistolas, ya sé dónde están. No ocupo el router, ya sé dónde está. Lo que sea, ¿me entiendes? Y todo lo tengo a la mano. No más que sí estoy medio chaparro, voy a hacer una escalerita al ratito, pero una escalerita práctica que alcance para allá. Ah, las que te digo, las que van así de corrediza. No más compras los rieles, te trepas y no más la estás moviendo y ya se cuenta la pones así como la que te decía que me pusieras en el closet. Tiene dos llanjitas en la parte de abajo. ¿Sí sabes cuál? Sí, sí, sí. No más tengo que ver bien como... Nada, no más ponen los rieles ahí. Porque yo ¿dónde la he visto? ¿Esto la he visto en la librería? Sí, pero es una especie de hardware diferente. Tengo que ver porque las ruedas no son... Tienen que ser heavy duty. De escalerita sí la puedo hacer, pero lo que tengo que ver es como los rieles, ¿me entiendes? Sí, así sería práctica y no tendrías que estar la... No, ya que tenga mis puertitas ahí y todo, ya no se va a ver nada desorganizado. Y sus puertitas aquí, sus puertitas ahí. Ya se va a ver bonito. Muy bien, mi hija. Chiquito, pero... Pero va a estar todo... Organizado. Todo bien organizado. Sí, como mira mi... Mira está mi aspiradora, el compresor EF. Ve que ya lijó todo eso. Todo eso, mira ahí. Sí. Y ya no le falta poquito aquí, pero le dije que descansara. Pero aquí ya lo lijó, mira. Va quedando muy bonito. Mira, aquí le puse el casing ahí a la cajita de luz. Por fin, después de tanto tiempo. Ok. ¿De nada? Sí. Mira el caso, le hace falta una limpiada. El caso de cobre. Ese lo trajo mi papá de Santa Clara del Cobre, Michoacán. Sí, pero ahí va a ver. Ahí va, ahí va, mijo. Ahí todo, esos cajones, esos son los que te voy a poner en el garage. En los gabinetes que están ya allá. Porque quiero ponerte los cajones para que puedas acomodar ahí tus decoraciones, cosas así. Y los grandes van a ir en la mesa. Aquí va a tener un cajón, mira. Aquí va a tener un cajón y aquí va a tener otro cajón. Y del otro lado va a tener otros dos cajones. Así cuando ande trabajando cualquier cosa aquí de volada se ocupa clavos o todo teniendo a la mano. Bien. Ahí va quedando, ahí va quedando. No te es, baby. Vamos. No te es, baby.